Este es un aviso importante para informarles algo Ya no voy a subir videos de Angry Shark y Geometry Dash Si, lamentablemente no porque no tengo, porque tengo muchísimo poco espacio Miren señores, miren almacenamiento, miren Tengo poco y no puedo, no puedo subir esos videos ahorita Y me dicen, ¿por qué no te desinstalas las aplicaciones que no usas? No sé, porque alguna vez se los uso para mis tonos o para otras cosas Así que eso les iba a avisar, solo voy a subir Dren Liga y Fernanfloo Aunque si quieren Monster Legends, pero... ¿Sabes qué de Monster Legends? A ver si me alcanza el espacio Sería en vez de Fernanfloo, o eso creo O eso pónganme en los comentarios, a ver, no se leyes Así por si acaso soy de Perú Arequipa No sé si soy el único A ver, voy a ver Eh, interesante ese juego, pero... ¿Pero? Así puedes caramelo señores Ya haré un pequeño corte cuando me lo instale Ya señores, ya volví, acá ya está instalando Espera, espera, espera Está instalando Esperemos 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 no más Esperemos, esperemos, esperemos Esperemos esto Ya está Señores, ya se ve bien todo Vamos a abrir Yo ya avance con este juego En computadora En mi, esto solo que aún no tenía canal Así que con esto Lo... Ya, ya ver... Ya veráis como... Como tengo mis monstruos Ya bueno, este ha sido el aviso importante Bueno, adiós Si me alcanza el espacio Podré subir de los tres juegos que... Le estoy diciendo El Monster Legends De Fernando ¿Ves? Soy como casi pro Por así decirlo Ay, chorizo Si me lo me pasa de esto Vamos No quiero Ya He subido al nivel 30 ¿Nivel 31? ¿What? ¿Qué? ¿Cómo hice esto? A ver Gran genoma Betanatura Bien ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Chicos, ¿ahora qué hicimos? Lo hicimos bien ¡Oh, Dios mío! Tenemos un nuevo elemento ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! Gracias a ustedes por hacer este video ¡Oh, Dios! ¿Me quiere ayudar a alguien? Tengo una porción Para mí esto Esto No sé Este sí lo tengo Lo vamos a vender ¡Oh, Dios mío! Me sirvió una agüita Quiero sacar un legendario Con una combinación Que vi en YouTube ¡Oh, un día! Significa un legendario O algo Ya Yo les mostraré Mis monstruos A ver Acá tengo A este legendario Que necesito para poner Y acá Nemestino Que está en ¿Cómo se llama? En enamoramiento ¡Uy! Y acá tengo El mismo otro Que ya les mostraré En el siguiente video Esto ha sido Algo muy importante Señores Aunque también Podría Lajear Este juego Ya Esto ya lo veré En otro video Chau chau Espero que les haya gustado El video ¡Oh, Dios mío!